Cuero Market, un nuevo estilo en la compra de cueros terminados. Cuero Market, el supermercado del cuero, donde encontrarás la materia prima que necesitas. En Cuero Market encontrarás el más amplio stock para concretar tus proyectos de zapatería, marroquinería, en la confección de carteras, cinturones y otros accesorios, tapicería y vestuario, con una amplia selección de cueros terminados, para una inmejorable elaboración de cada producto que desees confeccionar. Cuero Market Tu mejor opción se llama Ganadera Meromero, con una gran variedad de cortes y excelentes precios. Te esperamos todos los días, con una rápida y cordial atención. La mejor carne está en Ganadera Meromero, con cámara de frío en sus instalaciones, para mantener sus productos en óptimo estado. Franklin 840 locales, 312 y 313. Fono 22, 555, 1014. Ganadera Meromero, en carnes, tu mejor opción. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, con más de 40 años de experiencia, cuenta con personal especializado para brindar tranquilidad y confianza a la familia en esos difíciles momentos. Servicio durante las 24 horas, con venta directa en oficina y a domicilio al solo llamado telefónico. Al preferirnos, estarás ayudando a las niñas en riesgo social de Fundación Regasó, Avenida Independencia 1619, y próximamente en las nuevas instalaciones, en Avenida Independencia, esquina de Inglaterra. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, una valiosa ayuda en un momento difícil. Realiza tus celebraciones y todo tipo de eventos con la mejor calidad. En fábrica de Masas Don Manuel ponemos a tu disposición productos gourmet, con una amplia variedad de empanadas y masas para cóctel. Contamos con un amplio stock de productos en masas, pensando en un completo servicio de banquetería. Venta directa en Antonia López de Bello 935 y Antonia López de Bello 792. Visita también www.masasdonmanuel.cl Mister Ahorro, tienda de suministros y mayorista, un lugar donde siempre encontrarás todo lo que necesitas, con la más amplia gama en artículos de aseo y perfumería y a precios sumamente convenientes. Mister Ahorro, con venta directa en local y también con despacho a domicilio, les espera en sus dos direcciones, Avenida Einstein 944 Recoleta y en nuestra nueva y moderna sucursal en San Pablo 4450 Quinta Normal, con estacionamiento propio y amplia sala de ventas. Pedidos al más 569-7430-8785 o al más 569-4460-4642. Precios especiales para comerciantes. Mister Ahorro, tienda de suministros y mayorista, pensando siempre en tu bolsillo y también en ti. Precios especiales para comerciantes. ¿Cómo les va, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de su programa Futuros Campeones. Fin de semana de criadores, este viernes 2 de junio, un club hípico de Santiago en el comienzo, para Blanco Ancalada, del sexto mes de la temporada. Pero también criadores clásicos de Grupo 2 que marcaron el término del mes de mayo en el hipódromo Chile. Y con esto justamente comenzamos. En mayor número, la serie de los machos. Eso es donde Yacho, que venía a ganar el clásico anterior, el Víctor Matelis Fernández Grupo 3, se ausentó. No obstante, los que venían detrás de él, como Gran Ray y Morricone, aparecían en la nómina de participantes. Y otros por ahí que tratarían de buscar algo más de lo que venían mostrando en pruebas estelares. Como Sochi, por ejemplo. Un buen grupo para animar un clásico, a diferencia del turno de las hembras, pactado en distancia 100 metros mayor. Comenzamos con este último capítulo de mayo, acá en Futuros Campeones, viendo lo que pasó con el penúltimo Gran Clásico del primer semestre para los machos palmeños, el Gran Premio Criadores, Eugenio Seckers León Grupo 2 en distancia de 1.600 metros. Esta es una presentación de Aras Paso Nevado, criador de Guairaba, líder invicta del selectivo en Club Hípico de Santiago. Guairaba, hija de Practical Joe, titular de los clásicos El Debut Botrancas sobre 1.000 metros, los 1.300 del Cotejo de Botrancas Grupo 3 y los 1.600 metros del clásico Julio Subercazó de Igual Jerarquía. Criador también de Ricci, líder entre las hembras del Hipódromo Chile, pista en la cual se mantiene invicta en dos carreras. Titular de los clásicos Alberto Vialetelier sobre 1.400 metros y en los 1.500 metros del Premio José Saavedra Baeza que la mantuvieran como líder palmeña. Aras Paso Nevado, siempre un paso adelante en la hípica nacional. Esta es una presentación de Stutt Cristian Manuel, colores de Alao, protagonista del selectivo 2019 en la arena del Hipódromo Chile, logrando ahí victoria clásica en distancia de una milla. En la actualidad, el hijo de Lucky Natlaki, figura destacada del hándicap en velocidad en la arena del Hipódromo Chile, confirmando una ligereza y resistencia a toda prueba que le ha permitido sumar múltiples victorias en el reducto palmeño como gran protagonista de las últimas temporadas. Alao, pertenece al Stutt Cristian Manuel, presente en futuros campeones. En la despedida de mayo para el Hipódromo Chile, los mejores potrillos de la generación salieron a la pista para enfrentar su penúltimo gran clásico del primer semestre. Es así como en distancia de 1.600 metros, el Gran Premio Criadores Eugenio Segers León Grupo 2 alentó el concurso de 12 competidores en esta carrera distante solo cuatro semanas de aquel tanteo de botrillos Grupo 1 que en distancia de 1.500 metros consagrará al vencedor como nuevo campeón dos años de la arena. Da la importancia entonces de esta milla de Grupo 2 en el sentido de proyectar al ganador y a los que estuvieran haciendo una buena carrera para esa competencia que pondrá término a la primera parte de esta lucha. Veamos lo que aconteció. Preparándose y partieron. En la primera ubicación por el centro Trainer Eugenio, segundo por fuera de ventaja Gran Raí. En el tercero se ubicó por los palos Referéndum Joe. Por el centro avanza el Buffon. Este pasa al primer lugar, el segundo Referéndum Joe. Tercero se ubicó Viejo Lobo. En el cuarto Trainer Eugenio por fuera, el quinto Gran Raí. A cuatro cuerpos en el sexto Soki. Séptimo por los palos Morricone. Octavo azul por siempre, noveno simplemente Soy. En el décimo, Loco y Demente en la curva de los 900. En el penúltimo, Got Talent. Último, Alarido a dos cuerpos por los palos. En el primer lugar pasó Viejo Lobo con pescueso en taja, segundo el Buffon. En el tercero Trainer Eugenio por fuera. En el cuarto se ubicó por el centro Soki. Cuando comienzan a girar la curva. En el quinto, Viejo Lobo. Están entrando a tierra derecha. En la delantera, Soki. Dos cuerpos de ventaja. En el segundo quedó Viejo Lobo. Tercero por fuera se ubicó Morricone. Este pasa al segundo lugar. Soki sigue en la delantera, último 200. Aumentó su ventaja a cuatro cuerpos. En el segundo quedó Morricone. Tercero subicó Gran Raíz. Cuarto Viejo Lobo. En el quinto por fuera, Azul por siempre. Sigue Soki en el primer lugar. Fácil con tres cuerpos. A cuatro aumenta su ventaja Soki. Gara fácilmente Soki. Segundo para Morricone. A tres cuerpos. El tercero Viejo Lobo. Cuarto Got Talent. Quinto Gran Raíz. Sexto Azul por siempre. Más atrás llegaron Loco y Demente. Referéndum Joke. Último lugar es para Trainer Eugenio. Alarido simplemente soy el Buffon en el último. Y viniendo mucho más encima que en otras ocasiones, Soki apareció para quedarse con el triunfo en los 1.600 metros del Gran Premio Criadores Eugenio Segers León. Grupo 2 en el que por tres cuerpos un cuarto derrotara a su hermano paterno Morricone. Mientras que otro Practical Joe como Viejo Lobo llegaba tercero por delante de Got Talent. Marca de 1.35.63 la establecía por el ganador con monta de Gustavo Aros. Fue una tremenda carrera Soki de Morricone y Viejo Lobo. Así que mucha alegría. El reproductor ha andado muy muy bien este año. Y que es muy contento por los propietarios que tuvieron estas emociones en esta carrera. ¿A usted le gustaba más alguno por sobre otro? ¿O veía que Soki podía ir a ganar terreno y Morricone tal vez volver? Yo pensaba que Morricone tenía más chances que Soki. Pero lo corrió muy bien Soki. A mi parecer gustaba la curva, la giró muy muy bien. Después se abrió algo y a mi parecer que ahí fue donde ganó la carrera. Estos son los clásicos que usted lo personal le llegando muy cerca. Son los clásicos criadores y todo pero sigue este bien en el Sploipi. Sí, una alegría grande estar celebrando el clásico de criadores. Me alegra mucho que hay muchas familias hoy día presentes en el hipógramo. Hay niños, están las señoras. Así que es una tradición que espero que se mantenga. Y la hipica con gente es muy diferente. Volviendo a Soki, Don Pedro, hijo de Wiki, para atrás tienes caballi. ¿Es una línea que lo proyecta, según usted, para arriba? Sí, sí, Soki tiene todo para hacer un caballo de distancia. Wikicore no corrió mucho, pero es una muy buena familia nuestra. Y Skardai ha demostrado que es un tremendo vuelo materno. Así que yo pienso que Soki no debería tener problemas. Es un caballo que corre muy controlado. Pienso que debería llegar muy bien a las distancias mayores. Ahora, lo bueno para Soki también, que este caballo ha corrido mucho este primer semestre. Así que ahora tiene un mes para descansar. Va a llegar en mejores condiciones, pienso, para el panteo. Y ahí va a haber un muy buen duelo con viejos lobos, morricones, alaridos, el gran ray. Son muy buenos caballos todos. Con este triunfo de Grupo 2, Soki se instaló como uno de los mejores potrillos del primer semestre generacional en la arena del hipódromo Chile. Avalado por esta su segunda victoria y en ambos casos habiendo logrado triunfos en distancia de semifondo. De esta manera, el defensor del Estudio en Simón se preparará ahora para lo que será la prueba más importante del semestre. El tanteo de potrillos Grupo 1 que el próximo sábado 24 de junio bajará la cortina con los mejores machos presentes en distancia de 1.500 metros. Esta es una presentación de Aras Santa Olga, criador de Alegre Paso, figura promisoria del primer semestre entre los machos del hipódromo Chile, ganador en su única actuación, fácilmente en distancia de 1.200 metros y con excepcional marca de 1 minuto 10 segundos y 46 centésimas. Criador también de Simplemente Soy, también hijo de Pattern Recognition y ganador en distancia de 1.300 metros por más de 8 cuerpos y con notable tiempo de 1 minuto 15 segundos y 45 centésimas que lo proyecta a instancias superiores. Aras Santa Olga, un Aras de Grupo 1. Futuros Campeones es una presentación de Stutt Frantokri, colores de Luce Pericoloso, ganador tempranamente a los dos años en el comienzo de su campaña generacional en el Pasto de Club Hípico de Santiago, escenario sobre el cual el hijo de Bichipman se ha consolidado como regular figura del Handicap. Luce Pericoloso, protagonista en Lides de Velocidad en el Pasto de Club Hípico de Santiago, pertenece al Stutt Frantokri, presente en Futuros Campeones. Se recuperó Soki, el hijo de Practical Joe, reproductor que prácticamente marcó una diferencia inusual a esta altura del proceso. El primer, el segundo y el tercer lugar para este reproductor de Aras Paso Nevado. Apareció Soki superando Morricone, mientras que más atrás en el tercero, Viejo Lobo. Volviendo a Soki, claro, vino mucho más metido en el grupo de avanzada, sin antiojeras en esta ocasión, cuando lo llevó a terreno gustadores en tierra derecha, le respondió. Y Morricone, segunda derrota consecutiva para uno que por algo arrancó invicto en las tres primeras, pero sigue demostrando Morricone que es tal vez el más regular del proceso. Por algo fue líder y por algo ostenta también dos victorias de orden clásico. Después de la victoria de Soki, conversamos con su preparador para analizar este cambio de estrategia y de modalidad, lo que fue el triunfo y proyectar lo que viene. Con José Miguel Álvarez conversamos, al respecto revisemos la siguiente nota. La conquista histórica de Fortino quedará marcada en Aras Don Alberto. Te invitamos a perseguir juntos la gloria en las pistas. El próximo 4 y 11 de julio, remate producción total de Machos desde las 12.30 horas en Feria de Criadores. Viene la primera generación de Mendelssohn, ganador a los 2 y 3 años de Grupo 1 y Grupo 2. Es hijo del sensacional Scott Dari, de notable desempeño como padre de padrillos. Ex hermano materno de Intu Mitjev, otro sensación en Norteamérica. Una nueva generación de Mitjevman, padre del triple Coronado Fortino. Y una nueva generación de padrillos sobresalientes con resultados probados, como Iván Denizovic, Sikente Díaz, Vizcón Nelson y más. Todos con el sello de nuestra crianza de calidad y excelencia. Recuerde, martes 4 y 11 de julio, 12.30 horas, Feria de Criadores. Organiza y remata, Fernando Sañerto Rosas y compañía limitada. Más informaciones en www.fztr.cl. Aras Don Alberto, nuestro arte son los caballos. Futuros Campeones es una presentación de Estucholito, colores de Stortiger, figura destacada del proceso generacional en la arena del Hipódromo Chile. Stortiger, hijo de Exaggerator, se quedó con la victoria en los 1.300 metros del Clásico Grupo 3, premio Ignacio Ruta de la Sota e Ignacio Ruta del Río, proyectando su campaña hacia instancias superiores en el reducto palmeño. Stortiger, pertenece al Estucholito, presente en Futuros Campeones. Estos hay ahí locos, ¿por qué fuiste para esto? ¿Te querías matar? Por ahí era, por ahí era. ¿Qué pasa, mi niño? La emoción de pasar a encabezar un proceso potrillos de mucho negr, carrera de grupo numeroso, muy buen pedigría en la pista y termina favoreciéndole a tu potrillo. Uf, soñado Pedrito, la verdad que es un caballo que siempre desde que debutó lo hemos tenido por bueno y siempre ha tenido problemas corriendo, mala suerte y hoy día tomamos una decisión radical que fue sacarle la anteojera y dejar lo que diera, porque pensábamos que en la última carrera quedamos muy cachudos con el tema de la anteojera, ¿sabes qué más? Saquemos, sale y probemos. Y ahí está el resultado, o sea, el caballo nos dio, o sea, la sacada de anteojera nos dio la razón y el caballo respondió a lo que nosotros creemos de él, así que muy, muy contento, una tarde inolvidable y ganó a los Crackers. Claro, me imagino que la guerra anterior no te dejó tan contento como cuando salió Perdedor, que fueron 1.500 y ahí me parece que te avisó que estaba para cosas importantes. Bueno, la salida de Perdedor nos dejó a todos con la boca abierta por la forma en que ganó, por el tiempo que puso y en el Clásico pasado, como te digo, corrió con una anteojera distinta y no le gustó para nada. Y así todo llegó cuarto, ahora mirando a sus rivales sacó todo el corazón que tiene. Y ahora venía cuarto mucho más encima que en otras carreras y los parciales no eran para nada lentos, venían bien, ¿no? 1.35, muy buen tiempo por la mella, ¿no? Es que lo llevamos al partidor la semana pasada, lo despertamos un poquitito y eso, bueno, aquí está el resultado. Hicimos un cambio con la anteojera y en la preparación también, le sacamos un poquito de velocidad. Y ahora cuatro semanas de un tanteo potrillos que va a definir la corona del primer semestre. Uff, soñaba, son cuatro semanas para seguir soñando. Anoche yo whatsappeaba con los propietarios y les decía duerman tranquilos hoy día porque mañana no van a poder dormir de lo contento. Así que se dio hoy día a seguir soñando en un mes más. Stuttbrun Alonso, colores y ganadores en el Hipódromo Chile, con triplete al sábado 11 de marzo. O sea, de que iniciara Barberia en el hijo de Berrazano, ganando en distancia de 1.200 metros. Posteriormente, Mr. Coyote, logrando el primer triunfo de su campaña en distancia de 1.000 metros y respondiendo a constantes figuraciones en distancia de velocidad. Y cerrando todo, con Bruno el Terrible, ganando una segunda serie del Handicap sobre 1.200 metros. Tripleta del Stuttbrun Alonso en el Hipódromo Chile, presente en Futuros Campeones. Futuros Campeones es presentado por Stuttbrun Alonso en el Hipódromo Chile. Futuros Campeones es presentado por Stuttbrun Julio Juárez, colores de Morricone. Uno de los mejores potrillos del primer semestre selectivo. En la arena del Hipódromo Chile. Morricone, hijo de Practical Joe, comenzó su campaña invicto en tres carreras. Incluyendo sus triunfos en los clásicos, selección de potrillos grupo 3, sobre 1.200 metros. Y en los 1.400 metros del listado, Raúl Esperer Carmona y Raúl Esperer Urrutia. Stuttbrun Julio Juárez, presente en Futuros Campeones. La palabra de José Miguel Álvarez, preparador de Soqui Potrillos, que con esto se instala en lo más alto de la clasificación. Claro, logrando el triunfo a cuatro semanas de lo más importante, lo que vendrá para cerrar el semestre. La madre de todas las batallas para los machos palmeños. El tanteo de potrillos, grupo 1, que se va a disputar justamente en esa cancha el sábado 24 de junio. Curiosamente habrá que bajar a 1.500 metros. Ganador de la milla, este defensor del Don Simón. Y ahí estaba José Miguel Álvarez contándonos todos los cambios que debió hacerse a este muy buen potrillo. Un hijo de Practical Joe, reproductor que sigue marcando predomino absoluto dentro de lo que es el proceso generacional en la arena del hipódromo de Chile. Nos vamos a la pausa en Futuros Campeones, pero al regreso estaremos revisando lo que se nos viene este viernes 2 de junio. Comenzará un nuevo mes en Club Hípico de Santiago. En la misma tarde, por separados, los mejores machos y las mejores hembras para animar a los clásicos criadores grupo 2. Y también estaremos revisando lo que pasó el último sábado en el turno de las hembras. Cambio de líder entre las potrancas palmeñas. Todo eso acá en Futuros Campeones. Que vuelva al regreso de la siguiente pausa. Martes 6 de junio rematará Aras y la ilusión. Productos de dos años, hijos de Frank Conversation e International Star. Organiza y remata Fernando Señardo Rosas y Compañía Limitada. Lote 392, macho, hermano materno de Gran Lucretio. Gana ahora en su debut a los dos años y titular de cuatro carreras. Lote 393, macho, hermano materno de Indrilla. Gana ahora de cuatro carreras y materno de Mind the Cup. Titular de dos victorias. Lote 394, hembra, hermana materna de Flor de la Pasión. Filolao, Flor de Lujo y Floreador. Todos ganadores. Lote 395, hembra, hermana materna de Maisac. Ganador a la fecha de tres carreras. Incluso cuarto en el clásico Robert Bruce. Lote 396, hembra, hermana materna de Maxi Crack. Ganador de cuatro carreras. Su semaguta madre, Pichela. Ganadora del Aras de Chile, Grupo 2. Lote 397, hembra, hermana materna de Jon Snow. Ganador de tres carreras. Incluso el clásico Personet. Y de Okui, ganador de dos carreras. Lote 398, hembra en su segunda madre, Promenad. Que produjo los ganadores clásicos de La Estrada, La Torrosa y Puerto Galera. Lote 399, hembra, hija de Pia Ravena. Ganadora de tres carreras y figuración clásica. Línea de Vitalera, con dos figuraciones clásicas también. Lote 400, hembra, hermana materna de Lady Nelson. Ganadora de ocho carreras. Y de Wings of Fire, diez triunfos y con múltiples figuraciones clásicas. Martes 6 de junio, rematará Aras de la Ilusión. Productos nacidos en 2021. Crianza de Aras de la Ilusión. Con la supervisión de Ramón Melo. Studmaster del ex Aras Matancilla. Esta es una presentación de Stud Marcelino, colores del NAE. Protagonista del primer semestre generacional en la arena del Hipódromo Chile. El NAE, hijo de Jutenani, logró triunfo incondicional de mil metros, proyectando su campaña a desafíos superiores en el reducto palmeño. El NAE pertenece al Stud Marcelino, presente en futuros campeones. Estás viendo Futuros Campeones Stud Flexográfica, colores del egipcio. Uno de los grandes fondistas del último tiempo en el Hipódromo Chile. Múltiple ganadora en clásicos de largo aliento, incluyendo los 2.400 metros del Gran Premio de Honor Grupo 2. Colores también de gran catalán. Animador constante en los clásicos de velocidad en la arena palmeña. Escenario sobre el cual el hijo de Changa y Bobby se ha destacado por sus triunfos en desafíos esclaves pactados en distancia de mil metros. Stud Flexográfica, presente en futuros campeones. Hola, soy Maximiliano Godoy, quiropráctico. Como ya hemos explicado anteriormente, el cuidado quiropráctico se enfoca en el sistema nervioso. O sea, estamos buscando calidad de vida, bienestar. En el caso de los deportistas de alto rendimiento, como en este caso de los jinetes, que podemos lograr, que potencien su función, que su cuerpo pueda rendir al máximo. Obviamente, si tienen alguna lesión, que se puedan recuperar más rápido y volver más rápido al training o al trabajo regular. Y además, prevenir cosas en el futuro, minimizar problemas de salud en el futuro. Así que, a todos los jinetes y a la familia épica, los invito a conocer Vida Quiropráctico. Y en particular, si quieren visitarme a mí, bienvenidos a mi oficina. Tu mejor opción se llama Ganadera Meromero, con una gran variedad de cortes y excelentes precios. Te esperamos todos los días, con una rápida y cordial atención. La mejor carne está en Ganadera Meromero, con cámara de frío en sus instalaciones, para mantener sus productos en óptimo estado. Franklin 840 locales, 312 y 313. Fono 22, 555, 1014. Ganadera Meromero, en carnes, tu mejor opción. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, con más de 40 años de experiencia, cuenta con personal especializado para brindar tranquilidad y confianza a la familia en esos difíciles momentos. Servicio durante las 24 horas, con venta directa en oficina y a domicilio al solo llamado telefónico. Al preferirnos, estarás ayudando a las niñas en riesgo social de Fundación Regazo. Avenida Independencia, 1619. Y próximamente, en las nuevas instalaciones, en Avenida Independencia, esquina de Inglaterra. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, una valiosa ayuda en un momento difícil. Estud Ángelo Andrés, del señor Jimmy Rojas Piñones, presente una vez más con su reproductor, Fallen from Heaven, campeón dos años del 2018 en la arena del hipódromo Chile y ganador clásico en las tres pistas centrales. Fallen from Heaven, actualmente reside en Aras Melipilla y se ofrecerán una vez más servicios de monta durante esta temporada. Continuando con el sueño del heredero, Fallen from Heaven y Estud Ángelo Andrés, presentes en futuros campeones. Esta es una presentación de Stutt Carbatero, colores de Embalogis, figura del vértigo durante el 2022 en el hipódromo Chile. El hijo de Embalogis ganó los mil metros del clásico apeso de reglamento premio selección de velocistas, Grupo 3 que lo consolidó como una de las grandes figuras de la velocidad durante el 2022. Colores también de Sawyer, hijo de Practical Joe, animador del proceso generacional, ganador sobre mil trescientos metros, tercero en el domingo, segundo Herrera Martínez, Grupo 2 y ganador clásico en los mil trescientos metros del premio Fernando Poblete Orrego. And Ibalogis y Sawyer pertenecen al Estud Carbatero, presenten futuros campeones. La conquista histórica de Fortino quedará marcada en Arasdol Alberto. Te invitamos a perseguir juntos la gloria en las pistas. El próximo 4 y 11 de julio, remate producción total de Machos desde las 12.30 horas en Feria de Criadores. Viene la primera generación de Mendelssohn, ganador a los dos y tres años de Grupo 1 y Grupo 2. Es hijo del sensacional Scott Dari, de notable desempeño como padre de padrillos, ex hermano materno de Into Meet Jeff, otro sensación en Norteamérica. Una nueva generación de Mitchitman, padre del triple Coronado Fortino, y una nueva generación de padrillos sobresalientes, con resultados probados, como Iván Denísovich, Siken de Día, Vizcón Nelson y más. Todos con el sello de nuestra crianza de calidad y excelencia. Recuerde, martes 4 y 11 de julio, 12.30 horas, Feria de Criadores. Organiza y remata, Fernando Sañerto Rosas y compañía limitada. Más informaciones en www.fztr.cl. Arasdol Alberto, nuestro arte son los caballos. Mister Ahorro, tienda de suministros y mayorista, un lugar donde siempre encontrarás todo lo que necesitas, con la más amplia gama en artículos de aseo y perfumería y a precios sumamente convenientes. Mister Ahorro, con venta directa en local y también con despacho a domicilio, les espera en sus dos direcciones, Avenida Einstein 944 Recoleta, y en nuestra nueva y moderna sucursal en San Pablo 4450 Quinta Normal, con estacionamiento propio y amplia sala de ventas. Pedidos al más 569 74 30 87 85 o al más 569 44 60 46 42. Precios especiales para comerciantes. Mister Ahorro, tienda de suministros y mayorista, pensando siempre en tu bolsillo y también en ti. Esta es una presentación de Stutt Augustin, colores de Stranger Things, ganador entre 1200 y 1800 metros, en el Hipódromo Chile, ganador en 1500 metros de los clásicos Carabineros de Chile y también del Primo Wolf, en Club Hippie Contanto, ganando clásicos en distancia de 1800 metros, con motivo de los premios Archie y Clear Song, confirmando su utilidad para desempeñarse en ambos hipódromos. Stranger Things pertenece al Estuta Augustin, presente en Futuros Campeones. Estamos de regreso con Futuros Campeones, en este nuestro último capítulo del mes de mayo, la cita de todos los miércoles por la noche, revisando los aspectos más importantes de cada proceso generacional, con los machos y las hembras en pasto y en arena, en esta nuestra vigésima temporada, junto a todos ustedes. Claro que sí, este día viernes arrancará junio en grande, en Club Hípico de Santiago, al igual como pasó el sábado anterior en el Hipódromo, ahora en Blanco Ancalada, tendremos los clásicos Criadores, ambos en distancia de 1600 metros. Primeramente saldrán los machos a la pista, para enfrentarse en un compromiso donde aparece un invicto en tres carreras, que definitivamente es el gran rival a vencer, un muy buen hijo de Katmai. Esta es la previa de un clásico muy importante para los poterillos del club, 1600 metros del Criadores Machos, Marcel Zanur Atanasio, Grupo 2. Futuros Campeones es presentado por Aras Santaloreto, criador de Referendum Joke, protagonista del primer semestre generacional en el pasto de Club Hípico de Santiago. Referendum Joke, hijo de Practical Joke, cumplió con un triunfal estreno, al imponerse en condicional pactada sobre 1200 metros y con tres cuerpos de ventaja, habiendo establecido además excelente crono de 1'8'63. Referendum Joke, animador del selectivo en Club Hípico, fue criado en Aras Santaloreto. Futuros Campeones es una presentación de Stutt Los Primos, colores de Rilly Bowman, animador del Handicap en la arena del Hipódromo Chile. Rilly Bowman, hijo de Bowman, cumplió una triunfal reaparecida después de seis meses al ganar en Handicap pactado en distancia de 1200 metros, reinsertándose así en la lucha en el reducto palmeño, donde ha logrado a la fecha dos victorias. También Stutt Nanita Ureta, colores de Ken Ma, protagonista del Handicap en el Valparaiso Sporting. El hijo de Constitution, respaldado por figuraciones y triunfos en distancia de 1100 metros, habiendo logrado en un momento tres victorias en cinco presentaciones y confirmando su gran regularidad sobre la arena viña marina. Stutt Los Primos y Stutt Nanita Ureta, presentes en futuros campeones. Junio comenzará en grande este viernes 2 en Club Hípico de Santiago, con una de las más importantes jornadas del proceso generacional, los clásicos criadores de su grupo 2, y primeramente serán los machos los que saldrán a escena para enfrentar los tradicionales 1600 metros del criadores machos Marcel Sarur Atanasio, compromiso que centrará las bases de cara a lo que será el cierre del semestre, cuando el domingo 25 de junio los mejores animen el Vial Infante Grupo 1. Esta es la nómina de participantes. 1. Iván de A3 con Bernardo León, 2. Peleo Rey, monta de Gonzalo Ulloa, 3. Lothar con Joaquín Herrera, 4. Salto del Gurú, su yoqueta Catherine Weylvie, 5. Frateri Lavita con Felipe Enríquez, 6. Rule of Law con Ignacio Valdivia, 7. Mr. Nuts con Jorge Zúñiga, y el 8. K. Army en dupla con Oscar Ulloa. Y definitivamente, K. Army llegará como el gran rival a vencer en estos 1600 metros, considerando que el hijo de Katmai está invicto en tres carreras, ganando las dos primeras en distancia de 1300 metros, incluyendo el cotejo de Botrillos Grupo 3, para en su última carrera. Después de haber estado solo tres semanas fuera, volver y sobre la misma ganar con contundencia, los 1600 metros del Álvaro Covarrubias Grupo 3, prueba que hiciera suya con ocho cuerpos de ventaja, superando nuevamente a Frateri Lavita, el mismo que lo había escoltado precisamente en el cotejo. De esta manera, el hijo de Ziquín de Día, por su parte, buscará recuperar terreno, considerando que fue el primer ganador del selectivo, cuando en diciembre del año anterior, el defensor del Rey Santino Díaz, ganó los tradicionales 1000 metros del premio El Debut Potrillos, para volver a escena después de tres meses, y ser segundo, como dijimos, tanto en el cotejo como en el Covarrubias, en distancias de 1300 y 1600 metros respectivamente. De igual manera, aparece Lóttar, hijo de Ziquín de Día, que después de cuatro intentos encontró el triunfo, fallando en su debut al llegar décimo en 1100 metros, para después conseguir dos segundos en 1200 y en 1300. No obstante, en su última carrera a fines de abril, escaló hasta la milla para marcar diferencias, con dos cuerpos sobre Flying Heart, y buen crono de 1'3604, que definitivamente lo proyecta a instancias superiores, tal cual enfrentará esta vez, con motivo del primer clásico de su campaña. Los machos en la pista, entonces, en esta tarde de viernes 2 de junio, el criadores machos Marcel Sarur Atanasio Grupo 2, en distancia de 1600 metros, alentó la participación de los potrillos más aventajados del primer semestre generacional, en este importante clásico, y el cual, básicamente, se presenta también como antesala, para lo que será la prueba más importante del semestre, cuando exactamente 23 días más tarde, el domingo 25 de junio, se corran Alberto y el Infante Grupo 1, también en tiro de una milla. Futuros campeoneses, presentado por Stud Azul de derecha, en colores del múltiple ganador millero, el coronel Frank Sly, del Tourman Rodrigo Rivera, quien junto a su amigo Juan Neira y a los preparadores Antonio Barca y Aldo Parra, comparten esta pasión y amistad por la hípica. Frank Sly, animador del Handicap, en Club Hípico y en el Hipódromo Chile, pertenece al Stud Azul de derecha, presente en futuros campeones. Esta es una presentación de Stud Olinani, colores de cocina a la abuela, la mejor velocista del proceso generacional 2022, en Club Hípico de Santiago, la hija de California Chrome, ganadora de tres carreras, tanto en pasto como en arena, en tiros entre mil y mil cien metros, confirmando su real valía, a lo largo de la lucha selectiva, en el pasto y en la arena, de Blanco Ancalada y Molina. Cocina la abuela, protagonista de la velocidad, durante el proceso generacional 2022, pertenece al Stud Olinani. Stud Olinani, presente en futuros campeones. Es uno de los dos grandes clásicos de este viernes 2 de junio, en Club Hípico de Santiago. Primeramente, los machos saldrán a la pista, para medirse en esta milla del criadores machos, Marcel Sarul Atanasio, grupo 2, compromiso en el que K-Army, buscará extender su invicto, a cuatro presentaciones, no ha fallado hasta acá, el defensor del Idantic, maravilloso debut, y después sumó, los dos primeros clásicos de este año, el Cotejo de Potrillos, y el Álvaro Covarrubi Espardo, ambos de grupo 3, en distancias de mil 300, y mil 600 metros respectivamente, se va a quedar en la milla, aparece como el gran candidato a derrotar, Fratelli Lavita, lo viene de escoltar justamente, en sus dos anteriores presentaciones, una vez más, este último, le pedirá la revancha, al líder invicto, de la clasificación, en el pasto de club hípico, de Santiago, ya estaremos revisando, lo que no van a ofrecer, las hembras del club, pero antes de eso, estamos con las hembras, del hipódromo Chile, porque en la misma tarde, que Sochi ganó, el clásico de los criadores, las hembras también, tenían que definir, cosas importantes, en distancia, de mil 500 metros, eso así, ausente, la actual líder, Richie, dos de dos, en la arena palmeña, en forma general, con tres triunfos, en cuatro presentaciones, no estaba Richie, no estaba Anteragut, que la había escoltado, en el José Saavedra Baeza, y eso les abría el camino, el panorama, a otras potrancas de proyección, vamos a ver lo que pasó también, entre las hembras del hipódromo Chile, el sábado 27 de mayo, esto aconteció, con motivo de los mil 500 metros, del gran premio Criadores, Salvador Gésar Riveros, Grupo 2. Esta es una presentación, de Aras San Ignacio, criador de Más que Linda, figura destacada, entre las hembras, del hipódromo Chile, Más que Linda, hija de Son Patriot, después de ser tercero, en su debut, en distancia de mil metros, logró la victoria, sobre igual recorrido, proyectando su campaña, a instancias superiores, en el reducto palmeño, Más que Linda, fue criada, en Aras San Ignacio, Aras San Ignacio, presente en futuros, campeones. Estud de José Tomás Allende, marcando gran presencia, durante el selectivo, 2022, en los hipódromos, de la capital, Colores, de Lamaru, protagonista del selectivo, en el hipódromo Chile, ganadora de los clásicos, Cámara Nacional de Comercio, y Carlos Nazar Sellán, ambos en distancia, de mil 200 metros, confirmándose, como buena velocista, del proceso, generacional palmeño. Lamaru, pertenece al Estud, de José Tomás Allende, presente en futuros, campeones. Tarde de criadores, la del sábado, 27 de mayo, en el hipódromo Chile, y con las hembras, apareciendo, primeramente en escena, para medirse en un clásico, pactado en distancia, de mil 500 metros. Es así como retirada, DILACH, cinco hembras, quedaron en competencia, para ganar, el gran premio criadores, Salvador, GS Riveros, compromiso, de grupo 2, y que definitivamente, se presentaba, como última, antesala clásica, de cara a lo que será, la clausura del semestre, cuando tres semanas más tarde, y sobre iguales, mil 500 metros, el tanteo de Botrancas, grupo 1, defina, a la nueva campeona, dos años, de la arena. Un muy buen grupo de Botrancas, buscando la victoria, en este grupo 2, veamos que pasó, con el criador de hembras, sobre mil 500 metros. Partieron, Láquines en el primer lugar, por los palos, segunda por fuera, Margoti, tercera, vestida preciosa, cuarta, Kurash, quinta, sapientísima, Margoti pasó a la delantera, en los mil 200, dos cuerpos de ventaja, segunda, Láquines, tercera, Kurash, cuarta, por fuera, sapientísima, quinta, queda por los palos, vestida preciosa, Margoti, tres cuerpos, segunda, Láquines, tercera, suica, sapientísima, cuarta, Kurash, última, queda, vestida preciosa, curva de los 900, Margoti mantiene la delantera, un cuerpo, segunda, Láquines, tercera, igual distancia, sapientísima, cuarta, tres cuerpos, Kurash, última, por los palos, a un cuerpo, vestida preciosa, Margoti mantiene la delantera, un cuerpo, segunda, Láquines, tercera, sapientísima, cuarta, medio, Kurash, quinta, un cuerpo, por los palos, vestida preciosa, comienzan a girar la curva, Margoti mantiene la delantera, segunda, Láquines, tercera, sapientísima, cuarta, Kurash, en una línea con, vestida preciosa, por los palos, ingresan a tierra derecha, con Margoti por el centro, en la delantera, por el lado interior, pasa al segundo, vestida preciosa, junta con Kurash, dos últimos, quedan, sapientísima, y Láquines, 200 metros finales, Margoti mantiene la delantera, segunda, Kurash, tercera, sapientísima, cuarta, por los palos, vestida preciosa, última, Láquines, Kurash, igualó y pasó al primer lugar, fácil, dos cuerpos, dos cuerpos y medio, último, chocada, Kurash, segunda, Margoti, tercera, sapientísima, medio pescuezo, cuarta ubicación, a cuatro cuerpos y medio, vestida preciosa, última, siete, Láquines. Y siete semanas, después de haber ganado en su debut, en 1.200 metros, Kurash volvió a la pista, para enfrentar, una distancia superior, y también a rivales, de mayor recorrido y campaña, y de esta manera, ganar el gran premio criadores, Salvador Gés Riveros, compromiso de grupo dos, y que en distancia de 1.500 metros, posiciona desde ahora, a la hija de bombardero, Dadi, como una de las hembras, con mayor proyección, hacia el término del semestre, por tres cuerpos, derrotó a Margoti, con marca de 1.31.27. Es lo más emocionante, lo más fuerte que me ha tocado oír, feliz, ¿qué te puedo decir? Feliz, tú bien sabes lo que significa esto, lo que hay detrás, así que, contento por un día, y un triunfo, mejor dicho, como el día de hoy. Ahora, al sobrino, les faltó el respeto a los tíos, porque estaban, Láquines, de Carlos, Urbina, sabientísima de Lucho, tus tíos, pero, te las revelaste como una potranca, que por algo había ganado su debut. Sí, había ganado bien, y bueno, los tíos siempre están ahí, así que, bien, bien, buen triunfo de la yegua, así que, contento, y bueno, un lindo proyecto. Una yegua que se metió a la guerra, en tierra derecha, le guardó, caballo, como se dice Rolfo, para acá, fue la clave, ¿no? Mantener mucho la tranquilidad para definir. Es lo que siempre hablé con él toda la semana, eso te lo puedo decir, y te lo puedo decir él, lo que más conversé con él, era correr tranquilo, pero los apronte eran así, tal cual como se ve hoy día, entonces, fue el reflejo de lo que veníamos haciendo ya hace un tiempo. Una yegua que está invicta en dos carreras, y ya estamos tres semanas al tanteo, la ruta de la liga. Sí, bueno, siga todo bien, en orden, y es lo que corresponde. ¿A qué le digas a este triunfo, Aldo, en este momento, tanta alegría que te la veo manifiesta? Sí, la familia, la familia, tuve la suerte de estar acompañado con mi papá, hoy día, mis tíos, que siempre estamos, pendientes, tanto de uno, del apoyo, que es re importante, me formé al lado de ellos, sí que me formé al lado de mi tío Luis, pero siempre el buen consejo, y la mirada de mis otros dos tíos, así que, bien para ellos, y bueno, y mi hija, y la alegría grande, que justo coincidió mi papá acá, también, que eso es un premio realmente. Una tarde perfecta. Una tarde perfecta, te lo he hecho, invicta en dos presentaciones, ya habiendo escalado, de los 1.200 a los 1.500 metros, con gran éxito también, Courage aparece hoy, como una de las hembras, más promisorias, al cierra del primer semestre selectivo, en la arena del Hipódromo Chile, en virtud de esta victoria sobre 1.500 metros, que alcanzará con tres cuerpos de ventaja, sobre su más cercana perseguidora, y de esta manera, consiguiendo el primer clásico, de su emergente campaña. El próximo sábado, 17 de junio, las mejores hembras, cerrarán el semestre, en el tanteo de Potrancas, Grupo 1. Futuros Campeones, es presentado por Stutt, el mero mero, colores de Zulema Zahir, una de las mejores hembras, de la generación, en la arena del Hipódromo Chile, en velocidad aplicada. Zulema Zahir, hija de World Command, logró su segundo triunfo, y consecutivo, en distancia de 1.200 metros, proyectando su campaña, como una de las mejores velocistas, del primer semestre selectivo, en el reducto balmeño. Zulema Zahir, pertenece al Estud del mero mero, presente en futuros campeones. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, con más de 40 años de experiencia, cuenta con personal especializado, para brindar tranquilidad y confianza a la familia, en esos difíciles momentos. Servicio durante las 24 horas, con venta directa en oficina, y a domicilio al solo llamado telefónico. Al preferirnos, estarás ayudando a las niñas en riesgo social, de Fundación Regasó, Avenida Independencia 1619, y próximamente, en las nuevas instalaciones, en Avenida Independencia, esquina de Inglaterra. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, una valiosa ayuda, en un momento difícil. Esta es una presentación de Estud KDM, colores de Chicarelli, ganador en la arena de club hípico de Santiago, de los 1300 metros, del clásico Handicap Libre, premio Sociedad Hípica Luis Cousinho. El hijo de Constitution, de regular y ascendente campaña, en líderes de velocidad, alcanzó esta victoria clásica, que lo posiciona, de muy buena forma, al interior de la velocidad aplicada, en la arena de club hípico. Chicarelli pertenece al Estud KDM, presente en futuros campeones. Apareció una nueva, candidata a estar definiendo, por el centro de campeón a dos años, en el hipódromo Chile, Curach, esta que por algo había ganado en su debut, pasaron exactamente siete semanas, fue el tiempo que se tomó su equipo, para prepararla, para escalar de los 1300 a los 1500, y en definitiva, buscar un triunfo clásico, que consiguió con propiedad, la pensionista de Aldo Castañeto, una botranca, que hoy, habrá que decir, se encuentra invicta en dos carreras, es titular de grupo 2, tiene pergaminos de sobra, para lo que será entonces, el cierre de la primera parte. La prueba más importante, del primer semestre, para las hembras palmeñas, la vamos a tener, el próximo sábado 17 de junio, cuando concluya el selectivo, para dos años, con motivo del tanteo de botrancas, en distancia de 1500 metros. Hacia allá, apunta sus pasos, Curach, debieran volver en esa tarde, dos que estuvieron ausentes, el sábado anterior, Richie y Entera Wood, ganadoras clásicas, con anterioridad, y que en ese mismo orden, habían definido en el estelar anterior, en los 1500, del José Saavedra Baeza, clásico de grupo 3, así que es un tremendo desafío, el que se les viene, a las hembras del hipódromo Chile. Las hembras, pero al otro lado del mapoche, tienen cosas importantes, que definir este viernes, 2 de junio, en la tarde de los criadores, ya vimos que entre los machos, aparece la figura de K-Army, entre las hembras, ausenta la líder invicta, Guairaba, una pequeña lesión, la deja al margen, a esta que ha corrido, tres veces, y ha logrado igual número, de victorias. De todas maneras, es un grupo de mucha proyección, para lo que será el complemento clásico, este viernes en blanco encalada, esta es la previa, de los 1600 metros, del criadores hembras, Carlos Irma Zatala, grupo 2, para hembras de dos años, en el pasto, de Club Hípico de Santiago. Realiza tus celebraciones, y todo tipo de eventos, con la mejor calidad, en fábrica de masas, Don Manuel ponemos a tu disposición, productos gourmet, con una amplia variedad de empanadas, y masas para cóctel, contamos con un amplio stock, de productos en masas, pensando en un completo servicio, de banquetería, venta directa en Antonia López de Bello, 935, y Antonia López de Bello, 792, visita también, www.masasdonmanuel.cl Martes 6 de junio, rematará Aras en la ilusión, productos de dos años, hijos de Frank Conversation, e International Star, organiza y remata, Fernando Señar Turrosas, y compañía limitada. Lote 392, macho, hermano materno de Gran Lucretio, ganador en su debut a los dos años, y titular de cuatro carreras. Lote 393, macho, hermano materno de Indrilla, ganadora de cuatro carreras, y materno de Mind the Gap, titular de dos victorias. Lote 394, hembra, hermana materna de Flor de la Pasión, Filolao, Flor de Lujo, y floreador, todos ganadores. Lote 395, hembra, hermana materna de Maisac, ganador a la fecha de tres carreras, incluso cuarto en el clásico Robert Bruce. Lote 396, hembra, hermana materna de Maxi Crack, ganador de cuatro carreras, su semebuta madre Pichela, ganadora de Laras de Chile, grupo 2. Lote 397, hembra, hermana materna de Jon Snow, ganador de tres carreras, incluso el clásico Personet, y de Okui, ganador de dos carreras. Lote 398, hembra, en su segunda madre, Promenad, que produjo los ganadores clásicos, de La Estrada, La Torrosa, y Puerto Galera. Lote 399, hembra, hija de Pia Ravenna, ganadora de tres carreras, y figuración clásica, línea de Vitalera, con dos figuraciones clásicas también. Lote 400, hembra, hermana materna de Lady Nelson, ganadora de ocho carreras, y The Wings of Fire, diez triunfos, y con múltiples figuraciones clásicas. Martes 6 de junio, rematará Aras de la ilusión, productos nacidos en 2021, crianza de Aras de la ilusión, con la supervisión de Ramón Melo, Studmaster del ex Aras Matancilla. Las potrancas de la generación, también serán protagonistas, de este viernes 2 de junio, en Club Hípico de Santiago, al enfrentarse, en los 1600 metros, del Criadores Hembras, Carlos Irma Zatala, compromiso de Grupo 2, que a la ganadora, y a las que estén haciendo una buena presentación, definitivamente las proyectará, para lo que será el cierre del semestre, cuando en la tarde del viernes 30 de junio, llegue a su término el proceso, en su primera parte, con motivo de la milla, del Arturo Lion Peña Grupo 1. Veamos nómina de competidoras. Y ausente la líder e invicta en tres carreras, Guayraba, Yorósfera, su compañera de colores, aparece como firme candidata a la victoria, considerando el excepcional, debut y triunfo que alcanzara la hija de Practical Joe, a mediados del mes de abril, cuando en distancia de 1600 metros, lograra victoria, por 10 cuerpos, un cuarto, y marca de 1.3323, que la proyecta con todo, hacia esta ocasión. Uno de sus últimos aprontes, de 1.400, en 1.2993, una marca que logura un buen cometido. Dentro de sus rivales, aparece Wandak, la misma que en su última salida, a la cancha volviera a figurar, en un clásico de importancia. La hija de Constitution, deslumbró en su debut a fines de enero, ganando por más de 9 cuerpos, en distancia de 1100, volviendo a mediados de abril, para enfrentar el primer clásico de este año para las hembras, el Cotejo de Potrancas, compromiso en el cual llegara tercera de Guayraba, su verduga, justamente en su más reciente presentación, al llegar segunda de ella, solo a medio pescuezo, en la milla del Supercasó. De igual manera, aparece Banquerita, otra hija de Practical Joe, que ha estado apareciendo, en las pruebas clásicas, con regular éxito. Ganadora en enero, en su debut, en distancia de 1100 metros, para volver a escena, tres meses más tarde, y ser segunda de la propia Guayraba, en el Cotejo de Potrancas, grupo 3. En su última salida de la cancha, comenzando el mes de mayo, fue por algo mejor, en la milla del Julio Supercasó, compromiso, donde, apareció Guayraba, derrotando a Wandak, y con Banquerita, rematando, en tercera colocación. Las hembras, entonces, también dirán presente, este viernes 2 de junio, con motivo de la jornada, de los clásicos criadores, 2023, en el pasto de Club Hípico, de Santiago, el poder femenino, que aparecerá en escena, para pedirse, en estos, 1600 metros, de un compromiso, de grupo 2, que se presenta, como la antesana, de lo más importante, cuando, en la despedida del semestre, puntualmente, el viernes, 30 de junio, se define el título, de nueva campeona, dos años del pasto, con motivo, de los 1600 metros, del clásico, Arturo Layon Peña, grupo 1. La conquista histórica, de Fortino, quedará marcada, en Aras Don Alberto, te invitamos, a perseguir juntos, la gloria, en las pistas, el próximo, 4 y 11 de julio, remate, producción total, de machos, desde las 12.30 horas, en Feria de Criadores, viene la primera generación, de Mendelssohn, ganador a los 2 y 3 años, de grupo 1 y grupo 2, es hijo del sensacional, Scott Dari, de notable desempeño, como padre de padrillos, ex hermano materno, de Intu Mitjev, otro sensación, en Norteamérica, una nueva generación, de Midtjitman, padre del triple, Coronado Fortino, y una nueva generación, de padrillos sobresalientes, con resultados probados, como Iván Denizovic, Sikente Díaz, Vizcón Nelson, y más, todos con el sello, de nuestra crianza, de calidad y excelencia, Recuerde, martes 4 y 11 de julio, 12.30 horas, Feria de Criadores, Organiza y Remata, Fernando Sañerto Rosas, y compañía limitada, más informaciones, en www.fztr.cl, Arastón Alberto, nuestro arte, son los caballos. Hola, soy Maximiliano Godoy, quiropráctico, quiero invitar, a todas las personas, que quieran vivir, su vida al 100%, tener calidad de vida, al 100%, poder retornar, a sus actividades, de vida diaria, lo más rápido posible, e inclusive, sanar algunas lesiones, a cuidar, su columna vertebral, a través de quiropráctica, los invito, a revisar, nuestras redes sociales, a seguirnos, www.maxquiropráctico.cl, en Instagram, y Facebook, Max Quiropráctico, los espero. Futuros Campeones, es presentado por Estud Mauro, colores de Máster Dotis, ganador clásico en la arena del Hipódromo Chile, y destacada figura de la velocidad aplicada, en el reducto palmeño. Máster Dotis, hijo de Tumbler Brutus, con 10 victorias en la campaña, 4 de ellas de orden clásico, se ha consolidado como velocista de importancia, en el reducto palmeño. Estud Mauro, colores de Máster Dotis, presenten futuros campeones. Las hembras de Club Hípico, también tienen cosas importantes que definir, será una gran apertura de mesa, en Club Hípico de Santiago, Junta arranca con todo, este viernes 2, en la misma tarde, imperdible jornada, los machos y las hembras por separado, en ambos casos, 1.600 metros, en ambos casos, digo clásicos, correspondientes al grupo 2, y puntualmente, en esta serie femenina, parecería que el programa, está mucho más abierto, a diferencia de los machos, donde está que ya Hermie, invicto en tres carreras, la invicta y líder en tres carreras, no estará presente como Guairaba, no obstante, Yonósfera como vimos, por el debut que tuvo, que fue aplastante, la misma Wanda, que viene de cargo en la bandera al tope, Banquerita, se suman otros nombres por ahí, que también, podrían estar haciendo, un muy buen papel, Gun Machine, es otra que destaca, dentro de este grupo, en el resumen, tuvimos una gran jornada, de los criadores, despidiendo Mayo en el hipódromo, el sábado 27, y los criadores, tendrán su fiesta, que se prolonga este viernes 2 de junio, en Club Hípico de Santiago, con dos tremendos clásicos, de una milla, y en ambos casos, correspondientes al grupo 2, era todo lo que le queríamos contar, en este nuestro último capítulo, la próxima semana, estaremos revisando, lo que pasó con los criadores del club, y seguimos proyectando, el epílogo, del primer semestre generacional, con los machos y las hembras, en pasto y en arena, con futuros campeones, y con todos ustedes, como siempre, nos vamos a reencontrar, en una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas, en este programa, son de exclusiva responsabilidad, de quienes las emiten, y no representan necesariamente, el pensamiento de Teletrack Televisión, Cuero Market, un nuevo estilo, en la compra de cueros terminados, Cuero Market, el supermercado del cuero, donde encontrarás, la materia prima que necesitas, en Cuero Market, encontrarás, el más amplio stock, para concretar, tus proyectos de zapatería, marroquinería, en la confección de carteras, cinturones, y otros accesorios, tapicería y vestuario, con una amplia selección, de cueros terminados, para una inmejorable elaboración, de cada producto, que desees confeccionar, Cuero Market, Realiza tus celebraciones, y todo tipo de eventos, con la mejor calidad, en fábrica de masas, Don Manuel ponemos a tu disposición, productos gourmet, con una amplia variedad, de empanadas, y masas para cóctel, contamos con un amplio stock, de productos en masas, pensando en un completo, servicio de banquetería, venta directa, en Antonia López de Bello 935, y Antonia López de Bello 792, visita también, www.masasdonmanuel.cl Mister Ahorro, tienda de suministros y mayorista, un lugar donde siempre encontrarás, todo lo que necesitas, con la más amplia gama, en artículos de aseo y perfumería, y a precios sumamente convenientes, Mister Ahorro, con venta directa en local, y también con despacho a domicilio, les espera en sus dos direcciones, avenida Einstein 944 Recoleta, y en nuestra nueva y moderna sucursal, en San Pablo 4450, Quinta Normal, con estacionamiento propio, y amplia sala de ventas, pedidos al más 569 74 30 87 85, o al más 569 44 60 46 42, precios especiales para comerciantes, Mister Ahorro, tienda de suministros y mayorista, pensando siempre en tu bolsillo, y también en ti. Tu mejor opción se llama, ganadera Meromero, con una gran variedad de cortes, y excelentes precios, te esperamos todos los días, con una rápida y cordial atención, la mejor carne está en, ganadera Meromero, con cámara de frío en sus instalaciones, para mantener sus productos, en óptimo estado, Franklin 840 locales, 312 y 313, Fono 22, 555 1014, ganadera Meromero, en carnes, tu mejor opción. ¡Gracias!